¿Te veré en la parada de autobús mañana? ¿Después de trabajar? Te llamaré cuando salga. Nos vemos. Nos vemos. Ada. Cuídate mucho, ¿de acuerdo? Lo haré, pero solo si te cuidas también. Adiós. Adiós. No. 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 ¿Qué pasa? Papá, hay algo que no entiendo El terreno donde está el asilo está en la mejor zona de Estambul ¿Por qué no lo convertimos en un hotel? Tendríamos más ganancias ¿Cuándo renunciarás a esa idea tuya? Estoy hablando con mi papá Estás hablando con nuestro papá, hermano Sobre algo que me preocupa ¿Deberíamos renunciar a un millón de dólares Solo para que calmes tu conciencia en el asilo? Lo pensaré a fin de año De acuerdo, papá Ya veo Ruzgar Si quieres mantener ese negocio Haz que te dé ganancias Me da ganancias, papá ¿Estás seguro? Ese geriátrico nos dio mucho dinero en mi tiempo para que ustedes sepan Cuando creció, alcanzó el límite que tiene hoy De ahora en adelante, mientras no pierda dinero, es suficiente Está perdiendo dinero Se arreglará Mi hijo sabe muy bien lo que hace El descontento de uno solo de los ancianos que vive ahí Podría dañar nuestra reputación en todos los sentidos Suficiente El tema está cerrado Y además Ya les dije que no me gusta hablar de negocios en la mesa, caballeros ¿Verdad? Muy bien No hablemos de negocios Cambiemos de tema ¿Estás feliz con la nueva chica? Todavía no he visto nada Empieza mañana Ada es una chica con un corazón de oro, mamá ¿Estarás feliz con ella? No sabía que buscábamos mucamas con esa clasificación Puede funcionar en el asilo Pero en casa Se me quitó el apetito Gracias, mi niña Acabaste de llegar a casa Desearía que hubieras descansado primero Debes tener hambre, tía A nadie le importo, ¿verdad? Tú ya sanaste, Ismael Aún así Debería decir, tío, ¿necesitas que te traiga algo? Tío, ¿tienes hambre? ¿Cómo esperas que la niña haga todo sola? Está bien, Uftade, no he dicho nada El tiempo no pasa cuando no hay nada que ver Niña ¿Cuándo recibirás tu salario? Vamos a comprar un televisor ¿Quién llama hasta ahora? No lo sé No es un número guardado ¿Acaso es el chofer? El chofer tiene nombre Se llama Yusuf Sí, es que no podía recordar su nombre Responde, vamos a ver quién es Sí, diga Ada, soy yo, Rusgar ¿Estás bien? Me preguntaba si ese hombre, Mustafa, te molestó de nuevo Aunque no creo que pueda hacerlo ahora No, no ha venido, señor Rusgar No se preocupe Ada ¿Cómo te trató mi madre? ¿Fue muy estricta? No, para nada Es trabajo de casa, así que puedo encargarme No debe preocuparse Este es mi número, por favor, guárdalo Si tienes problemas, llámame Está bien Gracias ¿Qué? ¿Cambiaste nuestra mentalidad de gestión? ¿O esta chica es especial? Cuidamos a los empleados que le enviamos a mi madre Esa es nuestra mentalidad de gestión No, 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 no Por favor, no te vayas Me iré de todos modos ¿A dónde? Fuera A mi mamá no le gusta que se vayan luego de la cena Somos una familia unida Te aseguro que tu madre estaría feliz si me fuera No te cansas de esta charla de hermanastro, Mert Somos adultos ahora Estoy harto de eso Pero tu querida madre, no ¿Te das cuenta, Uftade? Él llama incluso a esta hora de la noche para preguntar si necesitamos algo y cómo estamos Mi niña, ¿por qué dijiste eso cuando hablabas con él? ¿Qué fue lo que dije? Dijiste algo sobre hacer las tareas domésticas ¿Acaso no trabajas en un asilo? Sí, pero el señor Rusgar necesitaba una mucama para su casa El señor Mert me pidió que fuera Y yo dije que estaba bien Ellos siempre me han ayudado mucho Y yo también quiero ayudarlos ¿Quién es ese señor Mert? El hermano del señor Rusgar Bien hecho, mi niña ¿Por qué no nos dijiste? Cuéntanos, ¿cómo es la casa? Es una casa grande, tío No camine por cada habitación ¿Sabes qué es lo que haría yo, querida? Me ganaría el favor de la señora Y me quedaría ahí No volvería a ese geriátrico Oh, por Dios ¿Por qué te metes en sus decisiones? Puedes hacer lo que quieras, querida ¿Se te acabó la inteligencia? No sabes lo bien que viven las mucamas de las familias ricas Niña Incluso si te regalan sus cosas viejas Vale mucho Solo lo digo por el bien de la muchacha No por mí Oye, ¿cómo conoces lugares como este? No hagas preguntas y disimula Dime, ¿qué hacemos en este lugar? Todos nos van a mirar Es obvio que no pertenecemos aquí Oye, ¿por qué no te relajas? Solo miremos las pinturas y ya ¿Por qué me trajiste a mirar pinturas? Tal vez quiero convertirme en pintor en el futuro ¿Por qué no me das tu apoyo? Además, será un cambio Quizás hagamos amigos Me pregunto si esta gente se dignará a mirarnos siquiera ¿Por qué? ¿No somos humanos? Además, ¿cómo pueden saber que estamos en bancarrota? Puedo encajar en cualquier ambiente Ese es un talento que tengo De lo contrario, puedo bailar Ah, sí No me digas Estoy ansiosa por verlo ¿Qué puedo hacer? Así soy yo Las pinceladas son muy pesadas Interesante El pintor le hace un guiño al surrealismo aquí, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Saciando mi hambre de arte Ah, y tengo hambre, por supuesto Todo lo que estás viendo aquí es gratis Disculpe Muchas gracias Ven ¿Qué estás esperando? Come No puedo creer que esto funcionara Me gusta mucho ¿Ese vestido de la tienda realmente lo pagaste? Porque la verdad Tengo grandes sospechas Ese vestido fue pagado Puedes usarlo tranquilamente Ok ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No he podido contactarte por teléfono ¿Cambiaste tu número? Quiero hablarte sobre ese trabajo Estaba en el extranjero Acabo de regresar Hablamos mañana por la mañana si quieres Está bien Que la pases bien Buenas noches Buenas noches ¿Qué está pasando? ¿Quién es Okani? ¿Por qué te llamó así? ¿Y de qué trabajo está hablando? No me preguntes eso ahora Será mejor que salgamos de aquí Yo ya no me gustó No me gustó No me gustó No me gustó Señor Yusuf, ¿me permite ver su boleto? Pase, primera fila. Pase, primera fila. Pase, primera fila. ¿Te preocupas por mí ahora? Te salvé la vida. Llamé a la ambulancia. No seas ingrata. Dejaste la puerta abierta y escapaste, Mert. No escapé. Es que no me gusta el alboroto. Sí. No quiero volver a ver tu cara. Vete de aquí ahora. Vamos, cariño. No te enojes. Mert, ¿acaso no me escuchas? No quiero verte más. Sal por esa puerta. No seas caprichosa. Anda, dime qué necesitas y te lo daré. No quiero nada de ti, entiéndelo. Vete de aquí. Acabo de llegar. ¿Por qué me iría? Eres la única razón por la que estoy así. Dije que no quería volver a verte la cara otra vez. Mert, estoy cansada. Me siento mareada y quiero dormir. ¿Por qué no lo entiendes? Ese día también querías dormir y estabas llorando. ¿Qué te sucede? Estás haciendo que me ponga nerviosa. Voy a gritar y haré que todos vengan corriendo a esta habitación. ¿Por qué mejor no te vas de aquí? Está bien, me voy. Sí, ya te estás recuperando. Puedo saberlo por la forma en que me hablas. Llámame cuando salgas de aquí. ¡Gracias! 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 Teddy... Yusuf, ¿volviste? ¿Dónde estabas? Sentado en la banca afuera tomando aire. ¿Quién era el hombre que salió de aquí? No lo conozco, él... Creo que se equivocó de habitación De hecho, llegó al piso equivocado ¿Te ves alterada? ¿Te dijo algo? No, cariño ¿Qué pudo haberme dicho? Era solo un hombre confundido Estoy muy cansada, ¿sabes? Me gustaría dormir Bien ¿Por qué no duermes tan bien? Debes estar muy cansado De hecho... ¿Por qué no te acuestas aquí? No, estoy bien, no tengo sueño Así podrás dormir cómodamente y descansar Anda Al menos hasta que me duerma Por favor ¿Por qué no te ac meinem a mí? No, porque no te acuestas ahí ¿Por qué no me hagas? ¿Por qué no me hagas? ¿Por qué no me hagas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Yusuf? 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 No está. Él vio a Mert. Por eso me dejó. ¿Has visto a Yusuf? No, no lo he visto. ¿Yusuf? ¿Yusuf se fue con Ada? Eso fue. Él vio a Mert y me dejó. ¿Yusuf? 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 ¿Yusuf se fue para siempre? ¿Yusuf? ¿Yusuf? No está. No está. No está. No está. No se preocupe. No me se fue. Tal vez salió a tomar un poco de aire. Lo llamaré. ¿De acuerdo? Vamos a su habitación. Se fue con Ada. Díganme si se fue con Ada. Cálmese, por favor, señorita Nalán. Ya llegamos. Tranquila. Con calma, señorita Nalán. Adiósale al doctor, por favor. Rápido. Váyanse. Tranquila. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Tranquila. Yusuf, ¿dónde fuiste? Pensé que te había sido. No me dejes, por favor. No me dejes. Pensé que te había sido. ¿Puedo comer algo nada más? Si te fueras, no lo soportaría. Bien, recuéstate. Eso es. No te vayas. Calma, calma. Estoy aquí y todo está bien. Tranquila. Todo está bien. Todo está bien. Tranquilízate. Le pondré esto. El estado físico de la paciente está mejorando. Pero no puedo decir lo mismo de su estado psicológico. ¿Usted vio cómo se pone? ¿Es su único pariente? Sí, yo la acompaño. Solo bajé a comer algo y entró en pánico. No debería de eso. Tío, hubiera venido yo sola. No era necesario que vinieras. De ninguna manera. Esto es Estambul. Aquí le pasan cosas malas a la gente. Pero, ¿por qué mejor no vas al hospital? ¿Por qué iría al hospital? Por tu enfermedad. Ah. ¿No dijiste que el doctor en Bozuluk te pidió ver si los doctores en Estambul encontraban una cura? Además, deberíamos comenzar la fisioterapia de mi tía. Le hizo bien antes. Deberíamos continuar con eso aquí. Sí, nos ocuparemos de esas cosas. No te preocupes. ¿Cuál de estas casas es? Es esa. Tío, ya la viste. Ahora vete. Ya debo irme. Mira nada más. Escúchame. Tienes tu pie en el lugar correcto. Usa tu cerebro. Hazte querer. Debes quedarte aquí. No estaré aquí permanentemente, tío. Me gusta trabajar en el geriátrico. Y pienso volver ahí. ¿Qué demonios te gusta de ese lugar? Escucha las palabras de tu tío. Usa tu cerebro una vez. No debería llegar tarde. Nos vemos. Sí, anda. Su padre la acompañó. Como si fuera su primer día de escuela. ¿Es este lugar una primaria? Mírenlo. Observando cada detalle de mi casa. Despido a uno y viene alguien peor. Solo lo hacen para molestarme. Vaya. Algunas personas viven en casas grandiosas. Me pregunto si esos yates se les pertenecen. Justo frente de la casa. Si esa niña fuera inteligente y se quedara con esa familia, vaya que mejoraría nuestra situación. Todos viviríamos bien. Buenos días, señora. Buenos días, señora. No eres una visita. No te presentes ante mí sin usar tu ropa de trabajo. ¿Cómo digas, señora? Buenos días. Buenos días. Esto es mejor, verdad? Necesito ir a trabajar Vendré cuando termine, ¿de acuerdo? Vendré, lo prometo No tengas miedo También hablé con la enfermera Si necesitas algo Ella te ayudará Bueno Está bien Ahora descansa Te veo en la noche ¿Qué sopa estás haciendo? De Tarjana No encontrarás Tarjana en esta cocina ¿Lo trajiste tú misma? No, estaba en la nevera Debe ser de la señora sultana Supongo que la pobre mujer lo está haciendo en secreto Ya está lista, ¿le gustaría probarla? También usaste mantequilla Esas cosas no se pueden usar aquí Que ni Hal no la vea Lo siento señor, no sabía eso Comeré de esa sopa Ponle algunos crotones también, ¿de acuerdo? Pero antes Encienda el ventilador Mi Hal se está bañando El olor debe irse antes de que llegue Huele maravilloso Pruébelo Delicioso Prepara esta sopa en secreto de vez en cuando Claro, lo haré para usted Pero que no te atrapen O estamos acabados No, no me atraparán ¿Puedes ponerle crotones? ¿Así está bien? Que la disfrute Murat, manéjalas con cuidado Son cosas frágiles Si algo se rompe Estaremos en problemas Ah, no te preocupes Está bien Este trabajo no es importante ¿Acaso vuelo a mantequilla? Perdón ¡Bravo! Rompiste una pieza de un juego de tazas muy valioso Puedes tirar el resto a la basura Lo siento mucho, señor Anijal Lo pagaré con mi salario ¿Lo pagarás? Supongo que no entiendes Dije que era valioso Incluso si trabajaras aquí durante años No podrías pagarlo Ahora limpia esto Por suerte el mármol no se dañó No puedo creer lo tonta que eres Buenos días Buenos días ¿Qué pasó? Me corté el dedo Te curaré No, no es nada grave, señor Ruzgar ¿Puedes sentarte? Veamos si hay algún resto de la herida ¿Te dolió? Solo un poco Permítame limpiar, señor Ruzgar De acuerdo, Ada Lo harás Mi madre es una mujer difícil No tienes que trabajar aquí Lo sé Se lo agradezco Te pondré una venda ¿Qué es lo que tanto mires? ¿Por qué sonríes, Mert? Por las escenas románticas ¿Qué? Tu hijo está jugando al doctor ahí dentro Una nueva candidata a nuera Felicidades Creo que se llevarán bien No seas ridículo, Mertz Estoy harta de que sigas jugando con Ruzgar ¿Y tú? ¿No tienes que ir a la empresa? Llegarás tarde Llegaré tarde Viejo, estas cajas no son pesadas Vamos a subirlas en el elevador No Prefiero que no Tendré que pagar yo los gastos de reparación del ascensor Si se descompone Todos sabrán que se arruinó por mi culpa Y no pagará la reparación Eso pasará Las cajas pesadas las llevaré yo mismo Tranquilízate Estas son livianas No Vamos, sube las escaleras Este es tu trabajo No Le dije que las manejara con cuidado, se lo dije Ya verá lo que le va a pasar Te dije que bajaras las cajas con cuidado, ¿verdad? ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás gritando como un demente? La lámpara está rota ¿Quién sabe cuánto cuesta? Ahora el jefe nos hará pagar por tu culpa, Murat Ah, así que yo soy el culpable aquí ¿Qué insinúas? Yo no fui, debiste subirlo con más cuidado Sabes que trabajamos con cargas frágiles Hombre, no debiste haberlo roto Y ahora me culpas a mí Te reducirán el pago semanal, no es mi culpa ¿No es tu culpa, dices? ¿Quién fue el que puso esas cajas ahí? ¿No te dije que fueras cuidadoso con ellas? Yusuf, eso a mí no me importa Sabes que el jefe se enoja mucho por los errores Además, últimamente tienes la cabeza en otra parte ¿Qué clase de compañero eres? Deberías ver la casa, Uftade Grande, grande, grande Un jardín enorme Tenían varios yates Dinero no les falta Escucha, no me importa como sea la casa Por supuesto, es la casa de un extraño, ¿verdad? Que no se importa La niña llegó a un buen trabajo, a eso me refería Espero que sepa valorarlo A mí Miriam no molesta a nadie No rompe el corazón de nadie Ella tiene valores ¿Te puedo decir algo sin que te enojes? Por supuesto Hay dos muchachos en esa casa Si la chica llega a casarse con uno de ellos Viviremos felices hasta el fin de nuestros días Que Dios haga lo que quiera contigo, Ismael ¿Por qué? Solo digo que pagaría mi tratamiento nada más No tengo interés en quedarme con el dinero ¿Qué crees? Entiendo, entiendo, señor Lo siento mucho Tiene razón Nuestros muchachos Tiene razón, señor Tiene razón Lo compensaré ¿Llevaste el candelabro arriba? Sí, pero Murat estaba... No importa, Murat, ahora Hombre, si ni siquiera puedes llevar una caja ¿Qué haces aquí? Pero no fue mi culpa, jefe, Murat He pasado una mañana terrible por tu estupidez Señor, yo no hice ninguna estupidez Usted me está insultando con lo que dice, ¿sabe? ¿Me vas a decir cómo debo hablar contigo? Apártate de mi vista Sal de mi oficina ahora mismo o te despediré No hay pago para ti esta semana Señor, le digo que todo fue porque Murat no descargó bien las cajas ¿Por qué no me va a pagar? Debería descontárselo a él ¿Te atreves a decirme a quién debo pagarle? Escucha, estos días han sido un dolor de cabeza Estás ausente la mayor parte del tiempo Y sigues pidiendo días libres Si intentas enseñarme a hacer mi trabajo otra vez Te vas de aquí Anda, vete a trabajar, Yusuf Señor, escúchame Fuera, Yusuf No me hagas despedirte Vete, fuera Me quiere enseñar cómo hacer mi trabajo ¿Qué se cree? ¿Por qué tratas de ponerme mal con el jefe? La lámpara se rompió por tu culpa Y ahora tienes que pagarla ¡Eres un imbécil! ¿Qué está pasando aquí? Quédese con su trabajo de porquería Vaya y búsquese otro perro como él No seguiré trabajando con gente así Señora Sumru Le daré este dinero antes de que lo olvide ¿Por qué me lo das? Si necesita algo, puede usarlo en eso ¿Ya me diste el alquiler del mes? Esto es por si cheque Ella come aquí Aprende de él Yusuf, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo dices? Tommy Sácalo del pecho Si tienes algo que decir, dilo Dilo y relájate Estoy bien Ir y venir del hospital me cansa un poco Oye, Yusuf ¿No me has dicho cómo se me ve el cabello? Se te ve muy bien Me gusta ¿Es todo? ¿Has hablado con Ada? Hoy no, Firato ¿Cómo están, Alan? Está mejor ¡Oh! Tenemos que sacarle las palabras con tirabuzón Esta noche me quedaré en el hospital, les aviso No te vayas aún Siéntate ¿Cuándo saldrá esa chica del hospital? ¿Cuánto tiempo se quedará? Muchacho, no tienes que trabajar Así es, Yusuf No muerdas el anzuelo No puedes hacerte responsable de lo que le sucedió a Alan ¿Me pueden decir por qué están tan obsesionados con Alan? Alan, 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 Alan ¿Qué pasa? No nos gusta por eso Ella te condenó a mantener esta relación enfermiza Así es Todos sufren por amor después de todo Si todos los que sufren por el amor lo hicieran ¡Oh! Bien dicho, Chichek Nunca pensé que apreciaría tus palabras ¿Y si muriera? ¿Serían capaces de hablar tan cómodamente de ella? Escuche, Yusuf Eres el mejor hombre que he conocido Siempre has sido una persona correcta Pero esta no es tu carga, amigo Lo siento Bien que disfrute la cena Esa chica, Alan Nunca dejará ir a este muchacho Juro que no lo hará Será demasiado tarde para Yusuf cuando vea la verdad Lo sé Cuando era pequeña leí una historia como esta Hace mucho tiempo Había un rey Que al morir la madre de sus hijas Trajo a otra mujer al palacio Pero esta nueva mujer Es en realidad una bruja Y el rey no se da cuenta Y la ve como una hermosa mujer Las hijas se vuelven locas Están devastadas Hacen todo lo que pueden Pero el rey no ve a la mujer como realmente es Después Cuando se da cuenta de quién es Verán El final es Ada, ¿dónde estás? ¿Qué tal lo hará? ¿Qué tal lo hará? No te hagas Es una mujer extraña, Negi Han. Siempre parece estar estresada, pero no importa. Creo que podré soportarla. El señor Ruzgar me ayudó mucho después de todo lo que pasó. Sí, sí. No, no lo he visto. Lo llamé, pero su teléfono está apagado. Sí, ya sé que él también está muy ocupado. La señorita Nalan está hospitalizada. Dime, Negi Han, ¿estoy equivocada? ¿No se pregunta qué estoy haciendo ni cómo me va? Sabes, vine a la parada de autobús para poder verlo. Pero no está. ¿Será que ya no quieres saber de mí? Me voy a casa ahora, sí. Está bien, tranquila. Sí, no te preocupes. Nos vemos pronto. Ahora... Coliflor... 150 gramos. Te pone muy contenta preparar mi comida. Me alegra que te guste tu trabajo. Lo siento, señora Nijal, pero la porción parecía un poco pequeña. Debe haberte sorprendido porque el pan es la base de tu alimentación, pero demasiados carbohidratos bloquean los vasos del cerebro. No lo sabía, señora. Para parecerte en hija, los ven. Debes comer recatadamente. Pero como haces trabajo doméstico, los años se te notarán fácilmente. Lleva mi comida al jardín. ¡Yup! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te heces, me voy a ir. ¡Muy bien! Que lo disfrute. Ya no estás en el asilo. Se sirve de esta forma. Está bien. ¿Acabas de llegar de tu pueblo? Así es. La gran ciudad cansa. Debes extrañar tu pueblo. Devuélvete. No, no. Nunca me ha gustado mi pueblo. Además, no tenía a nadie. Estambul me gusta más. Bueno, es como un pueblo más grande aquí. ¿Dónde está ese viejo Estambul? Muchos ni siquiera nacieron en este lugar. ¿Tus padres vinieron también? No tengo padres. Entonces eres huérfana. Tengo una amiga que vive en el extranjero. Está buscando una mucama que conozca nuestra cocina. Te voy a enviar con ella. Sí, es una buena idea. Se te pagará en dólares y podrás ahorrar. ¿Le agrado entonces? Tienes confianza, pero eres mediocre. Por supuesto que no me gustas. Pero mi amiga no es como yo. Ella no presta atención a los detalles. Le gustarás, a pesar de tus defectos. Gracias, señora. Pero estoy feliz en Estambul. ¿A qué te aferras que estás feliz tan pronto? A alguien a quien amo. ¿Quién es? Que lo disfrute. Dime, cariño. ¿Por qué pregunto por la persona que amo? ¿Por qué le importa quién es? No lo entiendo. Muebles, comestibles, ese tipo de cosas. Sé cómo tratar a los clientes y sus artículos valiosos. Bien, eres joven y fuerte. Serías muy útil aquí. Gracias, señor. Si no tienes antecedentes penales, podrás trabajar. Bueno, tengo un caso en curso. Pero fue en defensa propia. ¿Habías estado en prisión antes? Hubo una pelea hace años. Qué desgracia. Te ha pasado de todo. Señor, estaba defendiendo a alguien y luego... Todo se salió de control. Bueno. Entiendo. Que tenga un buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. También comendráis una sopa, por favor. Muchas gracias. He cocinado y lavado platos todo el día. No fue lo que acordamos. Suficiente. Encuentra otro tonto. Tonto. Excelente. Hay platos sucios en la cocina. Estamos hasta el cuello. No me mire así, jefe. No puedo levantar esas ollas grandes. Señor, yo lo haré. ¿Tú? Sí. Si no le gusta mi trabajo, no me pague. No puedo levantar esas ollas grandes. No puedo levantar esas ollas grandes. No puedo levantar esas ollas grandes.